Mira lo que grabaron allá en Sudamérica, el control biológico de especies invasoras, aunque en ese caso muy probablemente el perro era doméstico, se ve wey, se ve bonito la verdad, se ve esponjoso. Bueno, vamos con la explicación biológica. Los grandes félidos como el jaguar, como el leopardo, son excelentes controladores de este tipo de especies, que por cierto, algunas personas subieron este video diciendo que era un leopardo, no, o sea, a lo lejos sí parece, pero wey, o sea, el video lo tomaron en Sudamérica, o sea, también hay que ver el origen del video, digo, si lo tomaron en Paraguay, pues no, obviamente no es un leopardo, ¿no? Y otra persona decía, ay, ¿por qué no le avientan una piedra que no sé qué? Otra vez el mismo, el mismo que dijo de los lógicos que no tienen idea de fauna. Pero bueno, como te decía, los panterios, eh, sí, excelentes controladores, sobre todo el leopardo, de hecho ya se sabe que el 50% de su dieta ya son pe...